Hola, no me quieres Dicen que soy un culpado Dicen que soy un culpado ¿Y qué? Y un barbaco Venga Amigo marristo que saca Y ahora está la bala machino Y ahora la bala no es mi plana ¿Por qué? Dicen que soy un culpado Dale, vamos al Seguro Venga Para la quirkyと ni con elas Ánimo Asqueroso patada Tu mamá no te quiere Tu madre me odia Y por más que la vida En sus calles me grita Y yo sí te quiero Y dónde está la banda Que seguían los reunites Dijo que con unos 2, 3 años regresaban Y es la fecha que aquí sigue echando desmadre ¡Venga! ¡Arriba la mano de esa maraza! Para la cámara richard duecer ¡Arriba la mamá! ¡Arriba la mama! Un saludo para el 팔 ¡Arriba la mamá! 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 Como un poder de vivir, un rato sin tu voz La carta dice que la ve, y que el tiempo pasará Un año me sube sin dormir ¡Volveré! ¿Sabes algo que no me sube sin tu voz? Tranquiles en tu amor ¡Venos! ¿Dónde están aquellos que tienen un ser amado, un ser querido en el cielo?